Pobotito 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 Hola, ¿cómo están en casa? Hoy es viernes, el último día de la semana. La pibetua, qué calor que haces de loco. Ponete las piletas, ojo con la baja presión, que hay mucha. Abunda, abunda, ojo al piojo. Muy bien, ¿cómo andan? Llegamos, pita, ojalá que tengas algo lindo, ¿verdad? Ayer tuvimos sobresaltos en la cama, sobresaltos. No sé, estaba como una, como es, salta, salta, violeta. Estoy sobrepasada, como los chicos cuando se pasan de rosca. Ayer fue el día del gastronómico, sí. Disculpá, nos olvidamos. Hoy te trajimos este regalo y por favor cocina. Yo lo pego, miren lo que me traen. ¿Qué? 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 Está bien, pica. ¿No te gustan los míos? Sí, pero así se puede. Sí, me cansan, yo me gusto. Está bien. Hoy tenemos una comida muy rica y no la vas a comer. Muy bien. Muy bien, contentos los chicos que ya terminan las vacaciones. ¿Están contentos? Pero pónganse las piletas, el lunes hay que ir al colegio con toda la energía y decir ¡Y pip pop! ¡Vamos! ¿Cómo y pip pop? ¿Cómo y pip pop? O sea, no era y pip ra. ¡Peluto! 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 ¡Qué linda tribuna! ¡Qué linda chaca! Todavía no... ¡Peluto! ¡Ay, la mano, me hace enorme, mi hermano! ¡Qué cumpleaños! ¿Cuántos cumple? ¡3 cumple! ¡33! Está para jugarle. Está para jugarle. La da de Cristo. Está para jugarle. Muy bien. Bueno, hablando de números, ¿cuánto hay hoy en el pozo? ¿Cuánta plata hay? ¡Hoy en el pozo 5500! ¡Hala, que peguen! ¡5500, sí! Llamando a este número, ¿eh? ¿A dónde? 0-600-9-11-00-80. Y lo bueno es que ya salió una cara de Maru Botana. ¿Te acordás ayer? Primero que jugó, ¡ping! Una carita por allá arriba. Una carita por un pón. Y quedan dos nomás por descubrir. Aparte hay un montón de premios increíbles de Red Megatones. Bueno, te voy a contar algunas cosas. ¿Cómo te estás sintiendo? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Estamos bien. Muy bien. Si hay baja presión, está muy bien la cosa. ¿Vos sabés dónde traspinan el gimnasio? ¿Qué hiciste? ¿Cinta? Hoy hice cinta y hice clase de aerobics. ¿Es que tengo un poquito de clase de aerobics? ¿Estaba la profe que dice que soy un osito? Sí, es divina. Sofi te quiere mucho. Bueno, te voy a contar qué hay en el programa de hoy. Yo les voy a contar. Hoy vienen Martín y Marcelo, el ganador de Gran Hermano, a contarnos todas las cositas que van a empezar a pasar mañana a partir de la 21. Como ya saben, la semana que viene tenemos en exclusiva, a partir del lunes, todo de Gran Hermano, acá en Maru a la Tarde. ¡Bien! Si no sos fanático, ponés Maru a la Tarde y te vas a enterar de todas las novedades. Aparte hoy canta un grupo de la serie que se llama Bomba Lanzado, es el vocalista de Olo Duhm. Vienen los tequis a visitarnos también. Tenemos visitas de famosos con Susela Barreto que viene a hacer panqueques. Manu está como loco, lo vi ahí depilándose las cejas. Y aparte quiero decirle, quiero decirle una cosa. Le quiero decir a Correo Central que se mantenga ahí tranquilo. En stand-by. En stand-by porque vamos a terminar muy tarde porque empezamos muy tarde. Así que declaramos eso. Correo Central, atentos. Correo Central. ¡Vamos amarillos a prueba! ¡Vamos amarillos! ¡Hola Graciela y vos Rubén! ¡Hola! ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Tenían preparados? Sí, lo vamos a poner a prueba. ¿Qué hace Rubén? ¿Se porta mal? ¿No crees? No hace nada. ¿Cómo no hago nada? ¿Qué? ¿No hace nada? No, no te lo hago los platos. No estuve trabajando toda la semana con la parrilla y cómo no hago nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace algo? Ayuda un poquito ahora. Un poquito ayuda parece. Ahora, un poquito. Bueno, por este sequito de premios infernal que tenemos acá, vas a competir. Ay, yo te estoy mostrando todas las preguntas. ¡Qué tontita que soy! Mirá la cantidad de premios que tenemos. Mirá, tenemos para regalarte una plancha, una cafetera, un radiograbador, un microondas, una videograbadora y un televisor color de Red Megatón. Más vale que gane algo porque si no duermo con el perro. Mirá pobre, vino sometido. Está tranquilo, ponete la antiparra. Ahí está. ¿Qué pasa, directora? Están apurados, no podemos estar tan apurados. Hay que disfrutar. Por una plancha. ¿De dónde es originaria la yerba mate? Prestá atención, Rubéncito. De África. ¿De América o de Asia? De América. ¡Bien! ¡Muy bien! Está bueno, ¿eh? Por eso no lo voy a mandar adentro porque está muy buenito. Por una cafetera, ¿cuál es el otro ingrediente básico para hacer un flan? Azúcar, leche y... Huevo. ¡Muy bien! Plancha y cafetera ya son tuyas. ¡Sabe, Rubén! ¡Sabe, Rubén! ¡Es un genio! Ahora te cambiaste de bando. No me gustó eso, te vamos a mandar a... No, no, eres el inteligente de la familia. ¿Qué haces? Ah, sí, sí. Ah, papá, papá. Por un radiograbador. En el prospecto de un medicamento, ¿qué indica la posología? ¿Viste que dice el de medicamento que vi? Posología. Claro. Pensa. ¿Qué indica la posología? O sea, que vos tenés que... Ay, a ver, es una... ¿Una qué? ¿No sabés? Bueno, está un poco difícil. ¡Ah! ¿Y ahora? ¿No ven adentro? ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¿Y en lo posterior? No. ¡A ver! ¡A ver, no! ¿Qué es esa? Ay, ahora sí que está bien. La posología, Rubéncito, indica la dosis en que debe tomarse. Ah. Ahí está. Muy bien. ¿Hay el micrófono, qué es? Ahí está. Por un microondas. ¿Qué virtud tiene el aceite de ricino que usaban nuestras abuelas? ¿Laxante o energizante? Laxante. Muy bien. ¡Muy bien! Por una video grabadora. Los famosos canelones a la Rossini llevan ese nombre en homenaje a un compositor o a un príncipe italiano. ¿Cómo me puede repetir? Los famosos canelones a la Rossini, ¿ubicás los canelones a la Rossini? Sí, sí. ¿Llevan ese nombre en homenaje a un compositor o a un príncipe italiano? A un compositor. Muy bien. Bueno, me apuraste, ahora te estoy haciendo todo rápido, cállese la boca, ok. Te voy a reventar a la directora. Por un televisor. Por un televisor. Acá viene el momento cúlmina y si no te mandamos adentro tres veces consecutivas. Está bueno, no está tan... Usted está más canchero que él. Lo voy a mandar de otro también. ¿Es de arriba? Sí, en casa todo. Yo también soy de arriba. ¿Viste? Hay que ayudarlo, hay que ayudarlo. No, es una injusticia, si voy bien. No, no, hay que ayudarlo. Dejálo, de ver, dejálo. En las higueras. No, 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 no. Maru, defendamos el equipo. Lo voy a reventar a todos. No, no lo mané adentro porque lo saco. En las higueras, ¿quién hace primero? ¿El higo o la breva? La esposa del higo. A ver. No, no. La breva. Muy bien. Muy bien, pero que va la gente y vuelvo a clandar. Pero esto es injusto. Es injusto. Pero aparte, como me doy cuenta, si te estás poniendo nervioso, dirás, adentro te vamos a mandar otra vez para que veas lo que es bueno. ¡Adentro! Muy bien, gracias. No pinto para nada, Carlos. Me encantó su participación. Se ganó todo menos la plancha, ¿no? No, menos el radiograbador. El radiograbador. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, jovencitos. Felicitaciones. Marianito está acá con Marcelo y con Martín, de Gran Hermano. ¿Qué nos vinieron a visitar? ¿Cómo gritan las chicas? Gracias. Las chicas que están en un estado, en un estado están las chicas. Bueno, como ustedes saben, mañana a las 21 comienza Gran Hermano, segundo Gran Hermano, una nueva versión de este éxito mundial y nosotros vamos a tener exclusiva por Telefe. Ustedes querrán saber quiénes son los nuevos participantes, cuánto se les tienen, a qué se dedican. En un ratito les voy a contar esas primicias. Pero antes, vamos a charlar con los chicos un poquito de los días previos, antes de la entrada a la casa, qué es lo que hoy están viviendo los chicos que van a entrar mañana. Bueno, vos lo contaste mil veces, lo miraste desde tu casa, estabas con fiebre, pero por ahí no fue algo que haya contado Tincho tantas veces. ¿Cómo fue antes de entrar a la casa? Los castings, las pruebas, qué estabas haciendo de tu vida, laburabas. Yo estaba laburando y, bueno, me anoté, me empezaron a llamar, empecé a pasar castings y cada vez lo empecé a ver más cerca. O sea, dije, bueno, caramba, va en serio. Fueron nueve castings en total. Nueve. Nueve entrevistas. Nueve entrevistas, fueron bastantes. Y era increíble porque tenía ansiedad cuando iba a los castings. Tenía ansiedad cuando me venían a buscar a mi casa uno de los productores. Tenía ansiedad cuando iba en el auto y llegué al hotel. Tenía ansiedad en el hotel. Tenía ansiedad para entrar a la casa, adentro de la casa, salir a la casa, caramba. Una ansiedad constante. Constante. ¿Y qué hiciste? ¿Dejaste el laburo? ¿Renunciaste? En el laburo me renunciaron. ¿Cuándo se enteraron que entrabas? No, cuando se enteraron que entraba, me dieron licencia, artículo, no sé. Sí, toda la ley que ampara a los trabajadores. Me dieron un mes y medio, yo pensé que iba a estar 15 días, así que fueron bastante buenos en ese sentido. Bueno, cuando salí, viste, ya tuve que estar en laburo. Claro, ya se había terminado la cuestión. Pero fue bastante particular la situación de estar aislado dentro del hotel, porque, viste, no teníamos ya, no teníamos, yo por lo menos no tenía reloj. Teníamos cuatro canales nada más en televisión. Claro, no podían ver el teléfono, sabían nada de las pruebas. No podías asomarte a las ventanas, o sea que tenías que tener las cortinas cerradas. Me acuerdo la noche que estábamos subiendo todos a los autos. Sí. Yo apagué todas las luces, que los chicos hicieron, la gran mayoría hicieron lo mismo. Apagamos las luces e íbamos agachaditos y mirábamos por la cortina. Chupábamos a ver quién era quién, porque aparte no sabíamos quién era. Claro, no te cruzaste con nadie. Yo tenía la colorada en el piso de abajo y yo vi una mano de mujer que salió y le tiraba panes. Y la colorada vas a agarrarte y los guardabas. Claro. ¿Qué tal? Y ahí empezó la colorada. ¿Y vos qué estabas haciendo? Estabas laburando, pero seguiste, bueno, entraste de movida. Yo estaba con la colonia en el verano, así que pedía permiso. Y mando saludos ahora a los profes que me dejaban ir, los estoy mandando al frente. Pedía permiso para ir a los castings, hice todos los castings también, menos el último, que era el que te hacían la prueba de no sé qué para entrar. Nunca más me llamaron y lo vi desde mi casa. Hasta un día que yo estaba en mi casa y me llamaron y me decían, bueno, probablemente entres el lunes. Y ahí empezó todo el regoleo, ir, volver. ¿Sabías que habías quedado como suplente? Ayer le pregunté a Daniel a lo mismo. ¿O dijiste, me lo perdí y listo? No, no, a la semana me llamaron y me dijeron que sí, que me tenía que hacer todos los análisis porque estaba de suplente. No sabía en qué orden, pero sí sabía que estaba de suplente. Y cuando Gustavo pidió de salir, dijiste, bueno, me toca a mí o hay que esperar. Y yo, pobre Gustavo, decía, pero sí, que se vaya. Claro, frotaba las manitas. Sí, sí, sí. ¿Cómo les parece que van a ser los chicos que entren ahora con respecto a ustedes? ¿Alguna diferencia? ¿Parecidos? ¿Los mismos perfiles? Yo me imagino que por ahí, por el éxito que fue el primero, pueden llegar a ver perfiles semejantes. Claro. No sé si tan diferentes, o sea, no sé si la noche y el día. Pero calculo que van a tener todos buena onda y... ¿Se imaginan que el casting te va a haber sido, bueno, busquemos al Martín de Granado? No, no, no. Busquemos al Santiago. No, no, no. No, no, yo creo que han buscado personalidades firmes, más que todo, personas que estén convencidas de cómo son y no que se parezcan a... Y creo que ahí va a estar el éxito de los chicos adentro de la casa. El que sea tal cual es el que se va a llevar los réditos. ¿Gane o no? Aparte está bueno que ahora los participantes se van a dar cuenta de que quizás no tenés que hacer tantas alianzas dentro del grupo, porque por más que te nominen, si la gente te banca, pasa lo que pasó con Marcelo. Seguís ganando. Para mí van a entrar a jugar a pleno. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Y va a estar mucho más avivado. Esa para mí es una contra que tienen, que saben todo lo que les espera. ¿Saben la recorrida que tienen cuando salen por todos los canales? ¿Saben que van a estar en las revistas? Nosotros estábamos guardados y no sabíamos si salíamos, si teníamos que ir a buscar laburo, me teníamos que tomar un remiso, tenía que ser taxi y llevarme a mi casa. Si salías te daban 70 centavos para el bondi, era la vida, era la vida de todo. Y me llevé 50 pesos la tarjeta de crédito dentro de la casa. Claro, por la duda. Porque pensé que cuando salía me tenía que tomar un taxi. No, yo sabía que alguien me iba a venir a buscar, lo que sea un amigo me iba a quedar después. Alguno te iba a quedar, ¿no? Bueno, vamos a seguir charlando en un ratito. Igual les cuento con esto de la fama, dos de los chicos que entran a la casa de Gran Hermano mañana entran solamente para ser famosos. Ah, muy bien. No les importa la plata, no les importa la experiencia. Ellos quieren ser famosos, hacer toda la rotation, hacer todo acá, salir a las revistas y todo. Así que nada más que por eso. En un rato vamos a charlar, les voy a contar datos, nombres, edades y profesiones de los chicos que entran mañana a la casa de Gran Hermano. Pero antes, Maru y un musical. Sí, acá estoy para presentar un musical excepcional. Ahora, a puro ritmo, brasilero, obviamente, cantan. ¡Guelen, gelen! ¡El grupo Bomba Lanzó! ¡Guelen, gelen! ¡Guelen, gelen, gelen! ¡Guelen, gelen, gelen! ¡Vai! ¡Es no balance do trem! ¡Guelen, gelen, gelen! ¡Guelen, gelen, gelen! ¡Es no balance do trem! ¡Arriba! 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 tibetano el significado de la palabra chutungui y simpática que inventa términos yo le voy a explicar específicamente lo que es chutungui tetu 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 en una entrevista personal claro pasa que chutungui es chutungui chutungui yo no puedo poner mi face en la cámara diciendo algo que es chutungui explicarlo con todo es chutungui exacto dejemos los chutungui como quedó chutungui chutungui es chutungui y ahora si ponete las piletas querés quedar como una diosa querés quedar como una diosa hoy ha visto la cena preparas unos ñoquis pureza riquísimo le ponés una verdura como más quieras espinaca calabaza batata y todos los chicos fascinados dale la sorpresa ahora que terminan las vacaciones de darles un buen plato de ñoquis pureza para festejar esta premezcla para ñoquis de papa pureza es la única existente en el mercado además tiene tanta papa que salen muy pero muy tiernitos y ricos y también son bárbaros porque vienen fortificados con calcio hierro y vitaminas premezcla para ñoquis de papa pureza muy bien y pónganse las pilas ustedes porque hay cinco mil quinientos pesos no queda otra no queda otra que marcar marcar discar 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 a donde 0 69 111 00 80 y que lindo chelio y luego el momento desafío de famosos que te pasa tengo una amiga correntina bajan poco la voz porque te ponen nerviosas una amiga correntina pero yo sé que es amigas por todos lados para un poco de silencio con la gente pero esto lo que me vino bien esto me vino bien esto está levantando minas por todo el país no levantando no escucha escucha ayer vine pero hoy necesito un favor de parte tuya tengo una amiga correntina se muere por hacer panqueque conocerte a vos es una amiga que estuvo en chile un tiempo no será por estar con vos no 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 te quiere conocer a vos venía quería ver acá cómo era el tema de los panqueques me dijo dale comencé a la madre yo sé que tuve ayer pero bueno la traje te parece está bien pero la llamo la llamas sí sí porque los amigos le decimos sí 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 hola la conocés cómo le va mi sobrino más pequeñito no me niegues no me niegues no empieces siempre son todas iguales no no somos todas iguales casi todas igual que ustedes mi amor porque la conocí esa amiga tuya está mintiendo porque siempre esa amiga mía me dijo quiero ser panqueque con su lamaru en miami en la mtv presenta donde estuviste no acabo de llegar de chile el domingo estoy trabajando en la universidad católica de chile en el programa que ya ha estado durante dos años que se llama venga conmigo así que un beso gigante para todos los chilenos que las adoro y lo que estoy haciendo ahora es trabajando haciendo un especial para la mtv estoy cubriendo la copa mundial de snowboard fees que va a transmitirse por ocho países distintos incluyendo nuestro país argentina el día 18 de agosto a la 1 de la tarde el día 19 de agosto a las 15 y el 20 no está que ahora no te olvides que hoy en el pozo tenemos 5.500 pesos para que te ganes sabes cómo llamando ya al 0609-111-0080 btw 0609-111-00 0609-11-00 De morir los tres Tiempo a los lobos Junta a los cabezcas Un rellené Muy bien, ya acá seguimos Por entre las piletas, 5500 Yo he marcado los codos, ¿a dónde? 069-111-0080 Y ahora sí, Gisela y Manuel Me van a demostrar cómo hacen panques Se va a llevar un televisor, oye ¿Sabés otra cosa? ¿A dónde te vas ahora a Estados Unidos? Y ahora me voy en septiembre a Miami A presentar a Enrique Iglesias ahí al Hyatt Voy a mandar saludos, tengo tres sobrinos más Juan Carlitos de 14, Romina de 13 Y Lourdes que está por ahí, no quiere entrar Un besito A Sanders y a Natalia que están siempre conmigo Muy bien Bueno, vos querido, mi amorcito, vos tenés ¿Cuánto tiempo? Un minuto Vos pará con las amigas Porque yo la voy a llamar por teléfono Pero es una amiga Bueno, vamos Yo primero hago yo, después vos Yo tengo un minuto Un minuto tengo yo, dos minutos tenemos Preparado En su marca ¿Listos? Ya ¿Vos ponés manteca a todos? No, no, te quita Ahí va, eh No te pones nervioso No, no, querido ¿Quién es el teléfono? ¿Qué pasa ahora? Hola Hola ¿Y Maru? Hola, sé quién habla Adivina quién habla ¿Quién habla? Gaby Gaby ¿Qué haces Gaby? ¿Cómo andás? ¿Vienes vos? ¿Y después de hablar un segundito nada más chiquito con mi ex marido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, Manuel? ¿Sí, Manuel? Vení, vení, vení Vení, vení, vení Pará que se me perdió el lente de contacto Pará, pará Pará Tu mujer, Manuel Dale, levantá la cara Ahí está, arriba Hola, hola, mi amor Se me quema la manteca, eh Mi amorcito nada No, 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 no me mires ahí, mirala ahí ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿Qué pasa, mi amor? Estoy trabajando yo, ¿qué pasa? Se casan ¿Cómo? ¿Desde cuándo tenés una amiga que se llama Cicela Barreto? Esclarelo acá Mi amor, vos ya la conocías a Cicela Segundo, me dijiste que ibas al banco, me dejaste con Tommy acá sentadito, esperándote por la comida Esperá, esperá, pasé por el banco ¿Ese es el ejemplo que vos le das a tu hijito? La mujer nunca escucha ¿Cómo se llama tu esposa? Te escucho, te escucho Gaby, me parece muy bien que le digas eso, ¿sabe? Yo, yo, yo para, para Ay, discúchame No la trates así No la trates, escúchame Yo pasé por el mundo y me la encontré a Pica Y Pica me dijo, tengo una amiguita que necesito que la lleve al programa Y él se prendió, Gaby, él se prendió Y me haces que dar más no hay mía ahora Dejále hablar No me haces carita de pobre, callate Callate Te doy cinco minutos para que estés acá en casita Primero Bencha, ahora me llama Primero Bencha, después me llama Hablale a Gaby Mi amor, es una amiga de Picalo Es una amiga mía Escuchame, está Coco Recién dijiste que era amiga tuya Gerardo también estaba, los cuatro No, a mí no me metás en el lío ¿Qué me dijiste? Ah, bueno, gracias No sabés cómo está respirando Manu No, pero es esto, no es esta situación Arrodillate Y pedí perdón Eso, de rodillas Pedí perdón de rodillas Si querés volver esta noche a casa Arrodillate ¡Vamos, las dos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jurá por usar mandolina! ¿Cómo? Perdón, mi amor Así los quería ver Siempre me hacen lo mismo a mí ¡Muy bien, Gaby! ¡Muy bien, Gaby! ¡Muy bien, Gaby, por poner orden! ¡Muy bien! ¡Qué mal que te salieron los panqueques! ¡Qué lazo! Famoso cocinero descubierto con las manos en la masa Ampliaremos Siempre me cancha la amiga No hizo nada, Gaby Salí de acá ¡Pará, para! ¡Dejame hacer un panqueque! Vamos a pasar un panqueque Ya me cansaste hoy por el día de hoy Los hacés hacer unos papelones terribles ¿Cierto? Todo es culpa de Pica, de Petillo, Coco Que me traen a las vidas Perdón, eso sea altercado ¡Qué papelón sinvergüenza! ¡Ay, se me cayó de la otra vez! ¡Ay, mirá! Vení que te lo pongo ¡Sí, se me cayó de la camisa! ¡Terrible! Bueno, perdón, perdón Pero Pica, no, vos no era Pica Estás transpirando como de baño a Sauna Estás como loco Bueno, ¿síste? Hagamos de cuenta que no pasó nada Así que no sé lo que hice directamente Vamos a ver cuántos haces vos Que vas a ser una genia Tenés dos minutos para hacer panqueque Y darlo vuelta, ¿vale? Vamos, estamos haciendo No, no se va a caer La señorita Gisela Barreta Cuidado al nene, por lo menos Manuel, anda a cuidar a mi nene Mi sobrino Mi sobrino ¡Priado a Felipe como vos, panqueque! ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! A ver Vamos, Gisela Vamos, que usted puede Dale, yo que suelo Me voy a un poquito ¡Eh, dale! Ahí vamos Vamos Vos quedate en el molde ahí Le ayudo un poquito, Maru Cuidado Vene, vos Ahí Mirá, mirá La tiene re clarinete Perfecto Ahí está Muy bien, Gisela Pero perfecto Con ese atorrante Como si hubiera hecho siempre Tranquil Te lo juro que es la primera vez Que estoy haciendo esto Ahora vamos a enrique Enrique ¿Vos se nos cocina una panquilla ahora? ¿Vas a terminar haciendo panqueques en la MTV? No, los panqueques se los hago a Sebastián No, bueno ¡Ah! ¡Epa! Bueno, ¿y ahora qué? Vamos Ahora hay que dar vuelta Manuele, mi nombre No sé Manuel, perdón Manuel, buena Bueno, pica Manuel, Gaby, Marina Mirá que Enrique y Gisela Le encantan los panqueques ¿Sí? Bueno, en el aire En el aire ¿Revoló ahora? En el aire Sí, revoló Arriba Dos, tres Dos, tres, cuatro ¡Ven acá! Acá, vamos Listo, otro Uno más Ahí va Atención Impresionante Impresionante Vamos Te queda un minuto El sueño de mi vida es hermosa, ¿no? A ver, vamos. ¡Vamos! 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 Yo creí que ya estabas. ¿Malteca? Sí, obvio, mandrón. Ya lo recontrapasaste, no te preocupes. Ahí está. ¿Qué pasa ahí? Vamos, la masa. Ya estuvo practicando, te estuvo ayudando vos. Mirá, vergüenza da. ¡Vergüenza da! Mirá qué momento le hizo pasar a Gaby y cómo se perdió. Ahí va. Terrible, ¿no? Ayudale a esparcirle esa pasta, por lo menos. La mano correntina, ¿sabés? Dale, dale Gisela, que te quedan 30 segundos. ¡Dale, Manuel, ayúdala! ¡Qué mal momento le hizo pasar a Gaby! Mirá, pobre, cómo está haciendo los panqueques. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! 20 segundos, Gisela. 20 segundos. Tranquila, tranquila. ¿Cuánto queda? ¡Fuerta! ¡Esa! ¡Esa! Cuidamos todo. ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Eso lindo te sale! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Sisto! Te queda el último. ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! El último, verá. ¡Mirá ese! ¡Mirá ese, eh! ¡Mirá ese! ¡Mirá ese lo antelado! ¡Uy, súper guay! ¡Mirá ese lo antelado! Yo le repetí. Es que es que claro, yo le… ¡No sé! Andaba por ahí atrás. Andaba por ahí atrás. No sé si le sacabas el delantal. ¡No, la duda! ¡Esa fue parte de hoy! ¡Gisela Barreto! ¡D! Es verdad que te voy a levantar las manos. Y vos, mirá, estás en una capilla, no sé. que acabas de ganar un televisor color de red megatones una semana con pica en bora bora no sabía que había premio viene realmente por la buena onda de mar o preparamos esta genial y para manuel muchas gracias para la mano gracias por haber venido que hacemos todo lo mejor del mundo bendiciones para tu pancita a ver tocarme la pancita maruta me la toca ¿Quién me va a arreglar el bolonque a mí? no sé, vos arreglátelo solo, las mujeres somos las que te... arreglame el bolonque me gustó ver tu arreglada gracias, que te vaya re contra bien muchas gracias mi ama, sorry, sorry ¿qué es esto? un sin, un sin sí, 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 mi ama ahora toca ¿qué haces? ¡Rubina! ¡Ginial! me encanta ahí está el folk total para un minuto, fuiste a la cama solar obvio, mi amor agarré, me puse de una lámpara de 445 watts en mi casa me lo llené de un mosquitero que tengo en casa del tigre me lo puse y me lo puse adentro ¿no está genial? estás espléndida ¿qué pasó con los chicos de hacer de la cama? ay, ya sabés, fue impresionante fue una investigación impresionante donde estuve toda la noche no, no, no ¿qué pasó después? ¿a dónde te llevaron? ahí alzadita de la mano, pico un toque te va un toque te va al momento nada más yo tengo un cuerpo, chicos para todos los técnicos un cuerpo grande no quiere decir que lo estoy vendiendo pero vale la pena que me puse a vender estoy potra mi amor, estoy potra total hablando de potra estemos en exclusiva muy prontito tengo un llamado mirá lo que es esta media no, estoy terracota ¿cómo las veas terracotas? no, estoy folk total estoy para subirme con el medallón mirá el detalle el productor me dijo que me cruce de piernas mi amor, todavía no me hice las varices así que no puedo no llegan no cruzo tengo el chorizo que me da vuelta ¿qué querés que haga mi amor? escuchá lo que te quería decir voy a hablar despacio porque me llegan y me... por todos lados a todos les doy mi dirección te visitan Lancaster arroba así punto más vale que la exclusividad sea acá ¿no? no, obvio mi amor no te vi estás siempre en las bochas vos estoy totalmente en el canal de las pelotas que es el canal que me da crazy crazy la cabeza te quiero decir que tengo una exclusividad prontito un llamado por el telefónico del famoso toro el novio exclusivo de Tamara acá ojito al piojo como decís vos ¿es un balón o con el toro? totalmente hablo con el toro con la vaca vamos Chalicho viste que ahí está el toro ahí está el toro pará que tengo comunicación con él hola toro muy bien escuchame estás contenta y voy a hablarle el idioma toro ¿estás contento de estar con Tamara? es divertísimo está bien te digo que tiene el toro tiene está bien el toro sí, tiene unas colas unas bolas divertísimo el toro es un toro original es un toro original que le cuelga unas cosas impresionantes se comen se comen las bolas de toro sí, se comen se pone abajo la brasa y este toro tiene las bolas más que la de tener ¿las ustedes le comien? ¿sabés que si me ponen las arrugas me pongo re loca después no tengo guita para hacerme la cirugía mi amor vamos a un tape vamos a ver adelantos digamos más que adelantos dando el cierre de vacaciones de invierno espectáculos que los chicos no se pueden perder estuve haciendo claro, porque continúan ¿no? te ves totalmente aparte estos espectáculos son te hacen vibrar las bares como digo yo vemos el tape y te comento dónde están ¿dale? qué divina te corto un rayo mira soy un gorrión que se voló para hacer ¿qué se te tiene? eso es Huellito Caracú que está en el paseo a la plaza eso es lo divertido es de un millón el paseo es bien genial lo que vemos ahora es cantando en Apola ay qué lindo y eso se lo pongo a todos mis críos a mis abrinos no sabes cómo la pasamos y eso obvio Pinocho cuando era chica me decían Pinocho me decían que era de madera pero no importa ay pues es una nariz muy pequeña Tere no por lo dura mi amor un momentito y eso es enredo y una radio ay y una radio mirá que divertido esto ay sí sí genial me encantó Tere tiene vital y el máximo total ay Pipo en el multi teatro estuve acá con vos sí un maestro está genial Pipo de pescador mire lo que se hizo ¿tuviste ahí subiste al escenario cuando ves la mamá canguro? sí sí la mamá canguro me agarraron todos los chicos me agarraron de atrás y Dani también eh y Dani también no se lo pueden perder espectáculos que te hacen vibrar es genial el vibrador no el vibrador mi amor me están llamando me están llamando última es la vida sí mi amor sí 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 mi amor sí ¿quieres hablar vos? ¿quieres? es la madre del toro la vaca ay la madre del toro ay pero encantada ¿cómo es la señora? ¿qué pregunto? de Tamara de Tamara ¿qué anda con el toro? ¿están de novo visible? ¿anda con el toro o el toro anda con Tamara? ¿cómo entra la cosa? no, 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 no no, no no estás al tanto bueno mi amor última novedad ya te dime en mi museo ay pero estás como loca y bueno y bueno ¿qué quieres que hagas? ese tipo tiene las bolas que recuerden mi amor en el museo mío de Teresita Lancaster novedades de último momento esto es una reliquia por favor cierren el canal que nadie lo vea que nadie cierren todos técnicos tengo acá ¿se acuerdan? esto es canal volver es como volver volver a no sé ¿de cuándo son estas? son las tostadas que Graciel Alflano Alflano sí le hablaba impresionante mira que es esta ¿les hablaban las tostadas? sí 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 estas tostadas le hablaban hola háblale hola hola ¿cómo estás? dale un poco bien no, no es impresionante te digo que si las rompes gritan mirá ay despacito por favor así no, no, no que me duele son delicadas como Graciel Alflano no las rompas estas tostadas no mi amor pero son de mi museo hacen push push también si hacen push push hacen praf hacen hacen todos los ademanes no, una asquerosidad algunas cosas bueno mi amor estoy en el medio ambiente estoy al tanto de todo me tengo que ir a la película no, no, no no te vas aquí estamos con el toro vos estás con el toro más vale mi amor tengo entrevista exclusiva el lunes lo tengo acá en mi vivo vos ya viste el contacto que tengo con él en casa abrí el jardinero puse unos corrales y tengo el toro con él te doy una novedad el miércoles se separa Trump Christ y Kimmy Krim ¿no es divino? Kimmy Krim no, ¿cómo se llama la chica? Nicole Kimman bueno, no fue mi tío ¿y con esta? ¿con quién? conmigo Tom Christ mi amor me tengo que ir tengo el sudor ¿qué es ese matafuegos que tenés ahí atrás tenés? me lo afané me lo afané me lo afané de la casa del gran hermano listo los chicos nuevos del gran hermano no tienen más matafuegos que vos necesitabas en tu casa y te digo una novedad en la nueva casa del hermano y la dejo picando así porque me voy ¿sabés lo que hay? camas es impresionante no, no te la dejo picando de agua de agua no, camas camas con colchón no, impresionante hay cocina hay cocina no, impresionante chicos los dijo los dijo el tanque el matafuegos tenés maria voy a ella maria no, lo que si hay una novedad en la casa del gran hermano hay acolchados nuevos hay acolchados nuevos en la casa del gran hermano ¿sabías eso? ¿por qué? hay acolchados nuevos ¿que me lo estaban en chatos? habíamos mandado los acolchados viejos la producción nos había mandado a la tintorería con la ley del ajuste déficit serio que va a comprar acolchados nuevos ¿cómo está acolchado? y el tintorero el japano dijo no hay caso 7 veces lo pasó le dio nada nada por ahora encierro ah, la baranda yo pensé que viste que a veces quedan que se dan chachos, chachos claro no sabés lo que se acolchado no los colgaban los apoyaban contra una pared con eso te digo todo ah, muy bien bueno vamos a la presentación internacional del Taz a Taz a la sensación del momento la sensación del universo rompió todos los ratings en África en el viejo continente su lanzamiento hizo derretir las cumbres llevadas de toda Alemania y más aún paralizó el tránsito en la milenaria China hasta calamar al pequeño saltamontes bienvenido a la Argentina Cup to Cup vos sabés que en los más recónditos parajes del planeta el Cup to Cup se hace y se lleva a cabo y hace mucho rating así que a partir de la semana que viene la otra te viene trayendo imágenes más exclusivas porque esto es China es lo más popular China viste Alemania de lugares más y más así como Oklahoma Oklahoma Connecticut Connecticut Sosmalar aló aló quién habla ahí hola Maru hola qué estás bien cómo te llamás Mariela no le mezclen no le mezclen las preguntas viejo cómo te llamás bombón Mariela Mariela qué haces Mariela qué comiste milanesa no qué comí salsa con fideo salsa con fideo mirá vos yo generalmente no como fideo con salsa estás peor que yo vos me estás con fideo con salsa o estás con fideo hoy tenemos y hoy nosotros tenemos harina rellena con carne no escalope pero qué cosa no importa Mariela escuchame una cosa estamos en el cup to cup dale si vos te sacás las tres pelotas de escaleras servidas a lo que te ganás una videograbadora más un televisor color ahora si esto viene en forma escalonada o alternada te vas a llevar una videograbadora hay premios ¿sabés dónde? en las bochas plateadas tenés premios con la bocha negra perdés y con la bocha blanca seguís jugando así que cuando quieras te plantás ¿qué? ¿puedo mandar un saludo a Misiones? sí mi amor mandá un beso el horno a todos Misiones dale Pochi vamos el 1 al 5 dale a ver el 1 el 1 me gusta el 1 serviste serviste vos autoservicio le vas un toquecito a la revolución sí bájale ¡bien! ¡bien! vamos Mari otro el 9 el 9 viene como saltarina sacale de allá ahí pero tuviste ahí con más fuerza ahí muy bien hay una cucaracha abajo ahí está ¿cómo es? vamos otro otro el 7 7 7 7 7 7 7 7 7 me agaste ahí va todo tuyo Un premio Te acabas de ganar un microondas Otra, vamos Mariet El 3, el 3 Maru Salvo que quiera el microondas El 3, al 3, a ver, dale Salvo que quiera el microondas ¿Querés quedarte con el microondas solo o querés seguir? No sé Maru Ah, si vos no sabés nos tapó el agua Mirá que si ya le la bocha negra Fuiste, ¿eh? Una más querés ¿Qué hacemos Mariet? Eh, me quedo con el premio Pero queda malo que está debajo del 3, ¿eh? Ay, no podemos Ay, ay ¿Te quedás con el microondas o no? O seguimos Seguimos, se tiene fe, muy bien, muy bien Muy bien, ahí está, a ver si hay en el 3 Otra bocha roja No pasa nada Una más El 6 El 6 A ver Vamos a ir dando un poquito de ritmo al asunto ¡Bien! ¡Te faltó una! Falta la verde Tú puedes Falta la verde Tú puedes ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Ay, no sé Maru Dale, sí Seguimos, dale ¿O no? ¿Qué napita Maru? ¿Eh? Yo no tengo ni idea, boboonazo No tiene ni idea Maru No sabemos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dale, Vichy El 2 Maru ¿El 2? Otra roja ¡Epa! Y ahora Y ahora Y ahora Bueno Dejamos así entonces Dejamos así Muy bien Muy bien Mariel Te mando un enorme Ganadora del microondas Al corte Al corte Al corte Y ya volvemos No te olvides que hoy En el pozo Tenés 5500 pesos Que pueden ser tuyos Si llamás ya Al 0609-111-0080 Zapatos rostos Zapatos rostos Con esa pancha A lo que vas Yo voy en busca De un nuevo ruso Que un perro amigo Ven si ganas Tirale un hueso Tirale un hueso Pobreza un hueso Que una cosa Está contenta Muy bien Acá estoy Para decirles algo Muy muy Pero muy importante Tenemos el minuto Metro Gas Les voy a dar unos consejos Muy útiles Y les pido muchísima atención El escape de monóxido Es muy difícil de controlar Para evitar accidentes Escuchen bien Para evitar accidentes Hagan instalar Y revisar anualmente El estado De los artefactos de gas Solo por gasistas Matriculados ¿Quedó bien claro? Solo por gasistas Matriculados No obstruyan los tirajes Ni las rejillas De ventilación Y mantengan siempre Bien ventilados Todos los ambientes Siempre verifiquen Algo muy importante Que es que la llama Tiene que ser azul Y ante cualquier duda O problema Llamen al servicio De emergencia De Metro Gas Al 4309 1050 Que es un consejo De Metro Gas Una empresa Con energía Positiva Muy bien Chicos Bueno Ahora les quiero decir algo Gracias por todas Las cartas Que me mandan El otro día Se me mandó una carta Enojada Porque no la habían dejado Entrar Les quiero explicar Que acá hay un cupo Para la tribuna Y cuando no entran Pero no es por maldad Ni por nada En cuestión Muchos besos A todas las cartitas Y todos los chicos Que me mandan cartitas Re lindos A Irene Por los regalitos de ayer Que me encantaron Y acá tengo El grupo Escauco Está acá René Favaroro Parque Chacabuco A Maruto Queremos Mariana Susana de Caseros La Rayuela Que estuvieron en la Basta Ahora están el 18 de agosto A las 16 horas En el Centro Cultural Borges Abriendo Surcos Espectáculo coreográfico Y algo muy importante Muy lindo Que es nuestro productor técnico Del programa Que se llama Sergio Navarro Va a competir En el Campeonato Mundial En la Tranta Con la Selección Nacional En Karate Con la Escuela Seibucar Saludos a la familia Sergio Olavarría Acá tengo millones de saludos Para la abuela De Agustina Alves A cocinar Bueno, muchos besos Para todos Gracias, gracias Por todo el cariño Que me dan Muchos, muchos besotes A todos Me encanta Yo estoy terminando A entrenar a Sergio Estoy con la apuesta a punto Ay, gracias Por un regalito re lindo Que me hizo la señora Esta divino para Lucis Me encantó Me encantó Y me encantó la carnita Estoy con la apuesta a punto De Sergio Navarro Ahí está vos con la apuesta a punto Yo hice carácter en la época ¿Te muestran como así? Una de Rumsof Ah, está Sergio O sea, como le hago una Así ¿Sí? No, ojo Con eso El vestido me frena Te frena a adelantar Más despacito Más despacito Vamos a hacer un risotto Riquititísimo Con calabaza Una delicia total Ponemos acá La cebollita Nos entrará todo Acá el risotto Tenemos una cantidad Un poquito más reducida Es posiblemente grande Me da miedo que se desborde Los ravioles te los voy a hacer Y te los vas a llevar a tu casa Y hoy no comes Hasta pedir ravioles Cebollita dorada en manteca Le ponemos los cubitos de la calabaza Ahí está Ahí está Pretty good Estamos cocinando para Sergio Para que vaya bien preparado Le ponemos los cubitos de la calabaza Dejamos que esto se vaya cocinando Y le vamos a poner también el arrocete El arrocete para que se vaya dorando también Crudo Crudo Se marcha Crudo Para que se vaya dorando con la mantequita Ahí que se vaya empolvando Que se vaya humectando Que se vaya aceitando Que vaya palpando y sintiendo Esta energía de la calabaza Y todo Empolvando de hijos Perdóneme No la escuché Sí, como las mujeres Se vaya empolvando Pero de aceite Ahora sí Entonces, ahora vamos haciendo esto Bueno, sí Con la carita así ¿A vos te gusta empolvarte? No, yo no A mí no, eh No, no, no Yo me afeito solamente Bueno Ponemos acá Gustos son gustos Claro, gustos son gustos Ahí está Vamos poniendo todo esto Y esto se va como Se va como curtiendo Esa es la palabra Curtiendo Es el término Que me parece que es el más adecuado Se va curtiendo Se va curtiendo Es curtite Le vamos poniendo un poquito de sal Ahí Piri, pipi, 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 pipi Le vamos poniendo un poquito de pimienta ¿A vos? Sí, sí Vamos, vamos ¿Cómo se nota pica? Que está papando moscas Mira, como el espectáculo Sí, sí, sí Es siempre lo mismo Es el grupito este de adelante Es un grupito que está por acá Mi lady ¿Pero no lo viste a pica Lo que le hacía a las chicas brasileras Que bailaban Que le ponían en la cámara? Fue todo desde acá para abajo Desde acá para abajo ¿Lo viste? O sea, me arretaba Tírese al piso Quiero caer un abdomen No, no Vamos Flexiones, flexiones Manos todos los cables No puedo hacer Así flexiones Al piso Vamos Derecho Derecho Vamos, vamos No hay las piernas No, que empecé hoy a la mañana Ahora sí Toque la mano con el piso Sí, está bien ¿Qué hay que hacer por una? Toque la mano con el piso Quiero verlo A ver Se le cae todo A ver cómo llega Vamos, abajo Bien Está medio chutungui, ¿eh? Sí, medio chutungui, ¿eh? Está chutungui A vos te le voy a poner también en danza Para terminar de cocinar todo esto Para terminar de cocinar todo esto Le vamos incorporando Un fondito de verduras De pollito Así le vamos incorporando De a poquito Es con amor A medida que esto va Que va, este Que se va cortando Ahí de a poco Por otro, bueno Hicimos algo muy, pero muy clásico Muy clásico En la vida de todo el mundo Es un clásico Así Es un clásico Clasiquísimo Entonces Es como el baile de los cisnes ¿Viste? Como el cascanueces Un clásico El lago ¿Cómo me gusta el lago de los cisnes? Yo bailaba el lago de los cisnes a fondo Ya les conté, ¿no? Ahí está Ahí le ponemos Vos ponés Menala, ¿eh? Te voy a dar Ponemos pimienta Y nos ponés malo Hablando de eso Qué lindo que está Vieron qué lindo que está el planetario ¿Te acordás? Yo iba de chiquita El planetario Se apagaba las luces La maestra se quedaba dormida Pensaba Van a viajar A mí me encantaba A mí me encantaba Yo iba seis metros más adelante Mirá y me sobré en su tierra Estaba en el planetario ¿Ya acuerdas allá? Están los panditos Veía las estrellas Viajaba ahí a los planetas Marte Lo peor era que la maestra La maestra roncaba De colegio Se roncaba todo Se quedaba la maestra sola ¿Qué pasa, Gerard? Vos, ojo Que la esposa de Manuel Te mandó al frente Y vamos a sarteñar ¿Qué pasa, Sopeti? Venís a poner orden acá Vamos a poner esto A sarteñar en manteca Así con un poquito De resto de harina Está todo bien Para que sea un demi-glace Delicioso Delicioso, delicioso Vérez, vos sí Voy a volver al zoológico Voy a volver Ahí está Y me encantan Los patitos Nos falta el instrumento ¿Qué necesitás? ¿Un clarinete? ¿Un trombón? Un tenedorcito Estas pinzas Ahí está Bueno, le damos vuelta y vuelta Ahí, piriquipipi Piripipipi Very good Necesito unas sartenes Mi lady Unas sartenes así como más Grandotas Para cocinar Ahí está Tenemos por acá Por aquí Ponemos de un lado y del otro Vamos dando vuelta y vuelta Y ahora para deglazar Esto riquísimo Estos escalopes Deliciosos Tenemos el vinito clásico El marsala Le ponemos un marsala Ojo con los escalopes No dejarlos mucho tiempo Ese es como un toquecito Ahí tenemos una tanda más grande Eso Se aburra ese escalope A mí me gusta siempre todo lo grande Ahí está ¿Ya están deglazados, Mariana? No, no, no Muy bien Una vez que están listos Con la harinita y todo el deglaz Para no se medrenden todavía Que falta parte Falta todavía Los veo que están apurados Los veo que están como loquitos Entonces le ponemos un marsalita Epale Epá borrachines los escalopes Y dejamos que los escalopes Dejamos que los escalopes Se embescan de la alegría No, basta, Dolina Tiene que trabajar Y después hace un video con las mujeres Trabaja Entonces Ahí está Si tu chica no te dio nada de alcohol Esa remera negrita Hoy se vino pipipipi Entonces Tenemos el risotto Mariana ahí Una vez que el risotto Les incorporó todo Esos líquidos Se hizo un risotto Riquitísimo Una cosa deliciosa Yo la veo pasar No puedo comer nada Una cosa deliciosa Y bueno Estás en el puerto No puedo indicar el teledor a nada Esto Te explico Cuál es el procedimiento a seguir Porque esto es el procedimiento a seguir Le ponemos un toque de crema de leche Así como para finiquitar la realización Le podés poner manteca también Pero le vamos a poner crema de leche Le vamos a poner Un poquito de bozarbolador acá Le vamos a poner Dos conchinos de muzarella Muy bien Pero se lo vamos a poner No, no Afuera no te voy a dejar ninguno Pica Se lo voy a poner en la fuente Como para último momento Ahí está Basta 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 Pero ¿Vos de qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿Me podés decir qué lado estás vos? Terrible Levantame esto Levantame ¿Qué querés bajarlo acá? Sí, dale Ahí está ¿Qué pasó? Uy, estos son daditos ¿Qué son daditos de calabaza o de titánico? Sí, de calabaza Vamos Dale vuelta Dale, dale, dale Todo, todo, todo Todo, todo va acá Ah, cae, 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 cae Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos la fuente Ahí está Eso te lo comes Ahí Le ponemos ahora Entonces ahora sí Incorporamos ¿Viste cómo sorpresas en la rosca de reyes o de pásco? Este que hay surprise Que uno en la vida se encuentra con sorpresas Siempre la vida tiene sorpresas Sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas Le vamos a poner así Unos boconchini Que se van a hundir Se derriten después adentro Y se van a derretir Mientras yo termino de incorporar esto Y el queso parmesano Vamos a la receta, Sherry Bueno, madre Para estos risottos con escalopes necesitamos Una cebolla picada Aceite de oliva 500 gramos de arroz Una calabaza en cubitos Caldo de verduras 600 gramos de boconchinos de mozzarella Manteca Una taza de crema de leche Queso parmesano Sal y pimienta Para los escalopes Utilizamos 10 bifes de lomo Harina Manteca 400 centímetros cúbicos De marsala Sal Y pimienta Veribú Le pongo el parmesano por aquí Vas a ver como todo se derrite Cuando tú lo comes Es una cosa Ínpero terrible Terriblemente riquitísima Como me gusta el risotto Este calabaza Es una cosa de manjares Y vamos a hacer unos escalopes Que son una cosa espectacular Mirá Son unos escalopes Pues me engancho la fuente Al marsala Para 800.200 personas Hoy pueden comer todos Se está bultonando la gente acá Hoy comen lo de Terra Nostra También acá Sí, se está bultando la gente Ahora le vamos a dar un plato Al de karate Ahí está 10 pesos ¿Dónde tenés que llamar Si te querés ganar Los 5.500 pesos Que están en el pozo 0.609 111 0.080 Hoy hay 5 Lucas y media Y ya salió una cara de maru botana Así que atentís ahí Atentís ahí Bueno ¿Querés que yo Mientras vaya mandando El corte Sí, vamos al corte Mientras Vamos al corte Todavía nos queda otro musical Con los tequis Así que no te muevas de ahí Que además En el final del programa La ensalada de fruta Con las 5 Lucas y media Vamos al corte ¿Por qué me trajiste esto? El pochoclo El pochoclo Por las películas Ponete las películas Ahí está El pochoclo Yo te voy a contar algo ¿Sabés que el palomo ¿Viste el palomo? Que está en el palomo Lo pasas en el palomo Lo ubicás El palomo va al cine Y está con el pochoclo Ese ruido Hay gente que hace mucho ruido En el cine Es verdad Es medio ploma A mí me odio la gente Que va al cine a charlar ¿Viste? La gente se siente Empieza La película No entiendo No entiendo ¿Cómo vas? No Una vez fui a ver Una película muda De esas que yo voy a ver Películas raras ¿No? Fui a ver una película muda Y había dos minas Y estás atrás mismo Y empieza la película Y a las 45 minutos Una le dice a la otra Ay, Clarita Me parece que no tiene sonido Pero tardó 45 minutos En el canal Terrible No, en serio Terrible Bueno Así fue jueves Maru ¿Qué se entrenó? Se entrenó El planeta de los simios Maru Ah, sí Y vos sabés que mi hermano Es fan del planeta de los simios ¿En serio? Yo creo que se siente Identificado con algún simio Porque se vuelve loco O sea que la del mono La película del mono A él le encanta La cuestión es que Tenemos una suerte De mini making Vamos a mostrar Un detrás de la escena Y algunas imágenes Muy fuertes Del planeta de los simios A ver, quiero ver ¿Cómo son los simios? ¿Cómo son los simios? Van a estar Uno de los actores Que hace el simio Y va a saber el maquillaje Lo rápido que lo pone Abárgalo Ahí vamos Vamos La brutalidad es la ley Los poderosos gobiernan con miedo Next you'll be telling us These beasts Have a soul Is there a soul In there? It's disgusting The way we treat humans How the hell did they get like this? What other way would they be? If they see you on the street They kill you on sight You stay here You're already dead Which time are you from? You're the United States Air Force I'm going back to it When you're behind that make-up You can just let go You can let go, man Because it's not It's not you It's not you Kill them all Impresionante A mí me encantan estas películas Me encantan Está dirigida por un tipo Que se llama Tim Burton Que es el tipo Que hizo las películas de Batman ¿Te acordás? La película de Batman Donde estaba Jack Nicholson ¿Te dijiste en los anteriores? No, no Es un tipo que Esta es su primera película El planeta de los himnos Es una película tan exitosa En Estados Unidos Que ya están hablando De las continuaciones Se estrenó este jueves En Buenos Aires Y antes de que me den un shot Así de desbolador Hoy a la noche Sí, un shot en el tujec ¿El shot qué es? Un shot tac En el... Una patada Una patada Lo voy a decir así A esta cámara Hoy 9 de la noche Turbulencia Acá Sí, está buenísima Por favor El avión que se lleva Todo el mundo puesto Impresionante Porque además Si no están hoy a la noche Dios los va a castigar Es así, definitivo No, no, no Es de loco Yo la voy a ver No sé cómo me voy a dormir Pero la voy a ver Impresionante Bueno, me encantaron los pochoc Los voy a repartir ¿Querés doler un poquito de pocho? Comé Dale, dormí Estás medio tantito Gracias, Axel Te quedás a comer, ¿no? Dale No te llenes la panza No, no Son jugeños Han recorrido el país Cantando su poesía Hoy cantan Ay, vidita Y se llaman Los Pequis ¡Este Es como un mar profundo el verde de tu mirada En sus aguas me echó a navegar La melodía dulce viene de tu sonrisa Por su canto alegre me dejo llevar Y hoy que la luna brilla y la noche es clara Te traigo una promesa en mi canción Ay, vidita, alma mía, quiero decírtelo Una cosita te voy a dar, te guardo dentro de mi corazón Ay, vidita, cosa linda, quiero decírtelo A donde vayas te seguirá El fuego ardiente de nuestro amor Ay, de nuestro amor Una brisa suave me envuelve en tus caricias Recorriendo caminos sobre mi piel Y en el tubo que me cargue me devuelve vida De esa copa siempre quiero beber Y hoy que la luna brilla y la noche es clara Te traigo una promesa en mi canción Ay, vidita, alma mía, quiero decírtelo Una cosita te voy a dar, te voy a dar El fuego ardiente de nuestro amor Ay, vidita, alma mía, quiero decírtelo Una cosita te voy a dar, una cosita te voy a dar El fuego ardiente de nuestro amor Ay, vidita, cosa linda, quiero decírtelo A donde vayas te seguirá El fuego ardiente de nuestro amor Ay, vidita, alma mía, quiero decírtelo Bueno, un placer, qué bárbaro, genios, eh, todos, qué bárbaro Muchas gracias por haber venido, un placer, estamos acá Ah, qué maestros los tequis, acá tenemos el CD, ¿no? En concierto los tequis Y dijo que grabamos en, bueno, en vivo en la provincia de Córdoba Qué bueno, realmente los recontra, felicito Y quiero decir que hoy a las 23 horas tocan en la trastienda Exacto A ponernos las piletas todos a la trastienda hoy a las 23 Y muchísimas gracias, realmente un placer